hola cómo estáis comunidad tigre bueno estoy viendo youtube algunas otras comunidades como la nuestra pero la nuestra es la tigre y hay mucho bullying hay que tener mucho cuidado porque hay una señora que le está haciendo mucho bullying de aquí estamos le damos su apoyo porque hay mucho bullying hacia ella y no es bueno sino que mira también por las otras personas que no estaban haciendo bullying a mí también me lo han hecho el bullying y no es bueno hacer que nos hagan bullying porque sufrimos las secuelas nosotras y ahí está ella que aún sigue teniendo cero pero hay que tener paciencia con ella se vaya se va en tres días o diez días que ella quiere tener gatitos de ella vamos y bueno pues yo estoy viendo los simpson aquí estamos comiendo youtube también otras comunidades pero por lo que veo que hay que tener mucho cuidado con el bullying son unas señoras que están haciendo mucho bullying bullying tener cuidado la comunidad tigre no va a matar eso contra al contrario hay que tener mucho cuidado con el bullying y bueno ahora alexa os va a contar un chiste alexa cuenta un chiste ¿cuál es el grupo musical que más les gusta a los niños bananarama me ha recordado el libro de nombre pero bueno nos vemos en el próximo blog este era un blog no normal parecido que que estén ahí con mucho cuidado con el bullying que no hay que hacer bullying no hay que insultar a nadie hay que si se puede ayudar se ayuda y aquí estando con la nena que tiene celos hay que eso pero bueno hay que tener bullying tener cuidado mucho también y nos vemos en el próximo blog ahí estoy yo en mi marco ahí está visual que me falta poner a quieren también en un cuadro yo de comunión en la fantería que yo también con su hora pequeña y eso nos vemos en el próximo blog chao